En el vídeo de hoy vamos a realizar una actividad ciertamente compleja, compuesta de múltiples partes que se integran al final para obtener una funcionalidad un tanto avanzada. Será un vídeo más bien teórico además, será una teoría que iremos dando saltos entre distintos aspectos y avanzaremos poco en lo que es la implementación. Y solo al final, cuando ya esté todo explicado, se realizará una implementación que integra todo. Por eso es importantísimo estar concentrado, estar atento a qué se está hablando en cada momento. Lo que sí que vamos a empezar es haciendo una demostración de lo que se quiere obtener. Tengo aquí un editor, que no es el que estamos haciendo, es otro que está hecho de otros años, y lo que vamos a hacer es abrir un archivo. Voy a abrir un archivo, por ejemplo este. Olvidémonos un poco del contenido porque en este editor aparece contenido irrelevante. Pero como habéis visto, he abierto un archivo y el archivo lo he elegido entre los que habían aquí. Voy a abrir otro. He elegido antes el hola, voy a elegir el que pone aquí dec. Abro el archivo dec. Ahí lo tengo. Y ahora voy a abrir un tercer archivo y ahí será suficiente. Por ejemplo, neubo. Bien, el editor, conforme he ido abriendo archivos, ha ido ampliando este menú con los nombres de los archivos que he ido abriendo y me permite ahora fácil y rápidamente seleccionar un fichero que he abierto hace poco, un fichero reciente. Pincho aquí, por ejemplo, y aquí me, bueno, esto, insisto, no hagamos caso de lo que aparece aquí, pero la cuestión es que yo puedo aquí elegir el archivo que abro. Por ejemplo, voy a abrir hola y esto habrá cambiado en algún aspecto. Y fijémonos cómo están los tres archivos que yo he elegido y si abro otro archivo más, por ejemplo, voy con duk, pues duk se incorpora a los archivos que ya están abiertos. Esta es la funcionalidad que vamos a añadir. Y ya anticipo que entre todas las dificultades que existen, está la de que el menú cambia. El menú hasta ahora era algo que hacíamos al principio, creábamos unas coactions, creábamos unos menús dentro del menú bar, metíamos esas coactions dentro del menú bar al principio, en el constructor y ya está, y el programa ya estaba listo para empezar a funcionar. Vamos a empezar a explicar algunas cosas y vamos a hacer en un orden en el que sea fácil la explicación y vamos a ir de menos a más complejidad. Y lo primero que vamos a hacer es reflexionar sobre estos nombres que vemos aquí en el menú. Estos nombres que tenemos aquí, en el fondo hacen referencia a nombres de fichero y estos nombres de fichero se deben de guardar en el programa con la ruta completa. Es decir, aquí mismo aprovecharé para mostrar un poco cuál es la ruta de los ficheros a los que estamos accediendo. Como podemos ver es este. Este editor está hecho un poco en plan de visualizar el funcionamiento interno. El propio editor muestra su funcionamiento interno. Y aquí lo que estoy mostrando es la ruta de cada uno de los ficheros que este editor ahora mismo recuerda. Aunque en el menú solo veo la parte final del nombre, es decir, lo que habitualmente me encuentro en el directorio o en la carpeta donde está el fichero. Pero internamente el editor debe de recordar toda la ruta completa de todos los archivos. Ello lo tenemos que programar y lo que vamos a hacer es utilizar una clase que viene implementada, viene hecha en Qt que es QStringList. Hago el include correspondiente y aquí me he declarado una lista. Esto no debe de ser un puntero, he puesto... Bueno, aquí está. Esto no debe de ser un puntero, ¿eh? Aquí he puesto la declaración de la variable ruta... Perdón, es esta. Oye, es esta. Aquí he puesto la variable ficheros reciente de tipo QStringList. Esta QStringList que he declarado, esta lista de ficheros recientes, podemos equipararla a un vector en el que cada posición del vector almacenará una string y este string será la ruta completa del archivo. Por tanto, tenemos que en una variable vamos a almacenar distintos elementos y cada uno va a ser la ruta de un archivo diferente. Y este será nuestro primer almacén de datos. Por tanto, en la declaración, ficheros recientes, va a contener toda esa lista de rutas. Recordemos que en nuestro programa hay una variable llamada ruta archivo actual que almacena la ruta del archivo actual. Esto es importante porque, por ejemplo, imaginemos este mismo editor que tengo aquí. Si yo vengo aquí a archivo y le digo guardar como, me va a pedir que le ponga otro nombre. Voy a hacer una modificación aquí, por ejemplo, así. Entonces, puedo guardar como y me va a pedir otro nombre, pero si le doy solo a guardar, ocurre que no me va a pedir el nombre. Y esto es porque estamos trabajando con una ruta, un archivo, y él sabe la ruta del archivo. De hecho, aquí en este editor, en la barra del título, me aparece cuál es la ruta del archivo que estoy utilizando. Entonces, en nuestro programa, esto lo va a gestionar la variable ruta archivo actual. Y cuando yo, por ejemplo, cargue un archivo, aquí está guardar archivo, por ejemplo, o aquí está leer archivo, es este slot abrir, aquí está donde se abre un archivo. En ambos casos se establece cuál es la ruta del archivo actual y se almacena. De forma que al llamar al slot guardar, sencillamente, no tenemos que pedir, preguntar nombre, directamente guardamos el archivo usando la variable que almacena el nombre del archivo. Por tanto, tenemos algo de trabajo hecho. Lo que vamos a hacer, o lo que vamos a tener que ampliar, es el hecho de que cuando, por ejemplo, se abre un archivo o se guarda un archivo dando nombre, esto ya lo actualizamos y ahora falta mantener actualizada esta lista. Porque el nombre del archivo actual debe pasar a formar parte de uno de los tantos archivos que pueda tener esta variable. Entonces, tenemos que añadir el archivo actual a los que ya existen aquí. Para hacerlo un poco más limpio, lo que vamos a hacer es crearnos un nuevo método. Le llamaremos aquí void almacenar o guardar almacenar ruta archivo. Aquí está la implementación y entonces, en principio, lo que tendríamos que hacer es coger la ruta de ficheros recientes y añadir, a ver, cómo lo he llamado, ficheros recientes, correcto. Ficheros recientes, lo que tendríamos que hacer es añadir la ruta del archivo actual. Podríamos poner, por ejemplo, append y aquí poner la variable que almacena la ruta del archivo actual, que es esta de aquí. Así. Muy bien, pues tenemos ya un método que a esta lista de ficheros, perdón, a esta lista, a esta CustringList, le añade la ruta del archivo actual. Ahora hay que ver desde dónde llamamos a este método. Esto lo vamos a ver a continuación. Pero antes también hay que ver un problemita. Y es que ocurre si la lista de ficheros actuales ya incluye a este fichero. Ocurre que añadiremos otra nueva entrada, otro nuevo elemento con el mismo nombre de archivos. Como podéis ver en la demo, por ejemplo, aquí si yo he abierto hola y aquí se me ocurre abrir otra vez hola, pues no aparece dos veces hola, solo aparece una. Y esto es la lista de los nombres, esto es un reflejo de la lista de los nombres. Haciéndolo como lo tengo aquí, si, por ejemplo, aquí ya está el fichero hola y el fichero que estoy abriendo es hola otra vez, se añadiría además dos veces ese fichero. Lo que vamos a hacer es utilizar una función, un método que tiene esta clase de CustringList que me permite eliminar todas las ocurrencias de una cadena, una ocurrencia concreta o un valor concreto. Aquí estamos, esto está mejor. Esto lo que hacemos primero es eliminar todas las ocurrencias de un archivo y añadir ese archivo. Y otra cosa que voy a simplificar es que esto está un poco acoplado, es decir, esta función, este método, está accediendo a un atributo que, bueno, es un atributo y va a existir porque yo estoy haciendo la clase y yo soy el dueño de lo que programo y puedo saber que eso está ahí, pero es mejor aprovechar y pasarle por argumento la ruta del fichero. Por tanto, voy a poner aquí simplemente ruta y voy a recibir por argumento el nombre del archivo. Voy a poner aquí ruta y aquí, por tanto, accederé a esa variable, bueno, a ese argumento que realmente es este. Voy a poner aquí la palabra, ya está, ya está bien hecho. Otro aspecto a cambiar es que voy a añadir y aquí hay una discusión en donde se añade. Por ejemplo, voy a añadir uno que no haya utilizado, por ejemplo, deck. Al poner deck, este aparece al principio, al principio de la lista, porque es el más reciente, no aparece al final. Esto también es un comportamiento deseable y habitual y aquí no lo estamos respetando, porque aquí estamos añadiendo la ruta del archivo que acabamos de abrir o guardar, lo estamos añadiendo al final, append. Por tanto, yo quisiera añadirlo al principio y, por suerte, con prepend podemos añadir una cadena al principio de un Custring List. De la otra forma, al haber añadido deck, nos aparecería al final. Y este es el más reciente y, por tanto, tiene que aparecer al principio. Muy bien, tenemos ya hecho en parte este método. Vamos a ver desde dónde se debe llamar a este método. La idea es cuando abro un archivo, esto ocurre aquí en el slot abrir, cuando abro un archivo, llamar a este método. Entonces, bueno, voy a copiar y pegar para no equivocarme en la escritura. Entonces, aquí en el slot abrir, después de abrir todo, aquí, cuando además confirmo el nombre del archivo actual, aquí voy a llamar así y voy a llamar ruta archivo actual. Y fijémonos lo que estoy haciendo. Después de abrir el archivo, leer su contenido, mostrarlo en el editor, etcétera, 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 guardo en la variable, en el atributo ruta archivo actual, cuál es el archivo actual, por si llamamos al slot guardar y, además, llamo a este método que acabamos de hacer, que cogerá esta ruta del archivo, que es la ruta del archivo actual, que es la ruta del archivo que acabamos de elegir para abrir aquí en el slot abrir, y ese lo añadimos a la lista de rutas. Lo mismo tenemos que hacer, y voy a copiar y pegar, cuando guardamos y le damos un nombre aquí al guardar, se elige el nombre con el QfileDialog, venimos aquí y guardamos. Podríamos hacerlo aquí, pero ahora no me doy cuenta de que este slot no es el que realmente guarda el archivo, sino que es el método guardar archivo. Es conveniente, pues, ir a guardar archivo, verificar que todo ha ido bien, y aquí, al final, efectivamente, como ocurre ahí, al final, es donde llamamos a este método una vez que el guardado del archivo ha tenido éxito. De esta forma, mantenemos ya con los valores concretos esto. Podríamos aquí, ahora, intentar hacer, a ver si me sale, una depuración. Este ya es mi proyecto, y no es la demostración que estoy haciendo. Entonces, ficheros recientes. No sé si esto funcionará. Voy a probarlo. Un pequeñito error que he tenido es que aquí, en la declaración de almacenar ruta, no he puesto Qstring. Otro error pequeñito es que estoy tan acostumbrado a utilizar punteros que cuando no utilizo punteros, se me olvida. O sea, el objeto ficheros recientes, perdón, sí, el objeto ficheros recientes, aquí hay una S, es un objeto, no es un puntero, por tanto, debo de llamar directamente con el punto. Pues ven, ya lo tengo, y voy a lanzar el editor, y vamos a hacer la prueba de abrir, voy a abrir aquí, a abrir archivo, voy a abrir DAC, y aquí aparece ruta del archivo abierto, y aparece esto, que esto es una lista, lo que pasa es que es una lista de un elemento. Lo que voy a hacer a continuación es abrir otro, abrir archivo, DEC, y aquí aparece ya la lista de los dos. Esto es lo que me está mostrando el Qdebug que he puesto, que muestra toda la lista. Voy a abrir un tercer archivo, para que quede más claro, en este caso, neubo, y como vemos aquí, este Qdebug que hemos puesto en este método, que muestra toda la lista de strings, está convenientemente mostrando toda la lista. Por una parte, este es el primer elemento, este es el segundo elemento de la lista, y este es el tercer elemento de la lista. De forma que he logrado ya mantener una lista de archivos recientes abiertos, y lo que voy a probar es a volver a abrir uno de ellos. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a abrir DEC, que ya lo habíamos abierto, voy a volverlo a abrir, a abrir archivo, y aquí voy a seleccionar DEC, y aquí vemos cómo aparece DEC al principio, pero no aparece dos veces, el neubo aparece aquí, y el primero DAC aparece al final, es el más antiguo. Por lo tanto, ya estamos manteniendo la lista de archivos recientes sana y al día. ¿Sana y al día o no? Porque hay un problema. El problema es qué ocurre si se elimina un fichero. ¿Qué ocurre, por ejemplo, aquí en el editor? Yo estoy trabajando con el editor, e imaginemos que por otra parte elimino un archivo de estos que hay aquí. Cuando elimine el archivo, habrá algo inconsistente, es decir, yo podré venir aquí, darle aquí al botón, y aquí habrá un fallo, porque no se ha podido leer un archivo. Entonces, no reflejará esta lista, no reflejará realmente los archivos que existen. Esto podemos corregirlo, aquí, en este punto, podemos corregirlo haciendo una especie de recorrido, en el cual se examine la existencia de todos los archivos que hay en la lista de archivos, verificando uno por uno que el archivo existe. Esto supone recorrer la lista, supone recorrer la lista, y este recorrido podríamos hacerlo de una forma tradicional, con un for, aquí una variable, que inicializamos a cero, y menor que el tamaño de la lista, ficheros recientes, punto sice, o punto length, o punto lo que sea, o punto count, y ahí más más, y aquí, aquí lo que vamos a hacer ahora es examinar, o coger, tomar, y preguntar al sistema operativo si un fichero existe. Y esto, esto lo realiza la clase qfile. La clase qfile tiene un método que es exists, y por el que le podemos pasar una ficheros recientes, le podemos pasar un elemento de tipo string, y él nos va a contestar si ese fichero existe. Lo que tenemos que hacer si existe, realmente no es nada, es decir, aquí estamos preocupados por si no existe, por tanto, vamos a negar esa pregunta, preguntándonos si acaso un fichero no existe. Y en ese caso, lo que vamos a hacer si el fichero no existe, es eliminarlo de la lista. La eliminamos de la lista, pues, muy fácil, ficheros recientes, y lo mismo que hemos hecho antes, remove all, da igual remove all, o remove, porque realmente, sé que no van a haber varios, pero ahora mismo que tengo aquí este método, pues mira, pues no tengo ganas de ir a la ayuda a comprobar que realmente existe un remove, que debe de existirlo. Voy a poner remove all y voy a poner aquí la ruta que estoy mirando, el elemento que estoy mirando de la lista, que es el culpable, porque no existe. Y esto estaría así bastante bien, es decir, esta es la idea, esta es la idea. Recorro la lista, es una lista, es como un vector, y si un fichero no existe y esto me lo dice, el método exists del, de la clase qfile, si un fichero no existe, pues me lo cargo y lo quito de la lista. Pues bien, estamos señores y señores delante de un problema bastante recurrente en la programación, en general, en c++ en particular, y bueno, y aquí en qt, por heredar de c++, se nos vuelve a aparecer el problema. El problema es que estoy recorriendo una lista con un índice, de acuerdo, empezando en cero y llegando hasta el final, y este recorrido estaría bien si la lista no cambiase, si no se eliminasen ni añadiesen elementos en ningún momento. Eso me garantizaría que paso por todos ellos y que los examino todos. Pero estoy haciendo algo que rompe la lista, que la altera profundamente y que es eliminar un elemento de la lista y esto lo voy a poner aquí un poquito expresado con números. Imaginemos que tengo una lista con el 4, el 6, el 8 y el 9 y yo quiero eliminar el 6. Lo que hago aquí es empezar viendo el 4 y veo que no es el elemento indicado. Este 4 tiene de índice cero. Avanzo hasta el 6 que tiene de índice uno y me encuentro con que este elemento sí que quiero eliminarlo. Yo quiero eliminar el 6 como he supuesto, entonces lo elimino, este está, estamos ahora mismo en el índice uno y al eliminarlo la lista se queda así y continúo a la siguiente iteración y la siguiente iteración resulta que el índice nuevo es el 2. Por tanto, el siguiente elemento que examinaría sería el 9. ¿Qué pasa con el 8? El 8 me lo he saltado, me lo he saltado por este tipo de recorrido que hago en el cual al hacer avanzar el índice siempre si elimino un elemento de la lista a la mitad de recorrido pues doy una especie de salto. Entonces esto, este recorrido, este tipo de recorrido no debo hacerlo, no es conveniente y hay un rodeo, una forma de simplificar esto que es bastante compleja en este momento no tengo ganas de pararme mucho explicarla pero que consistiría en repetir todo esto todo esto que acabo de hacer aquí todo esto se tendría que repetir varias veces hasta que no se elimine ningún fichero. Tendría que poner aquí una variable booleana a false boolean 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 al final aliquí lo que me diría if si no se ha eliminado nada pues aquí acabamos y todo esto tendría que estar dentro de un bucle un bucle potencialmente infinito aquí un while posiblemente podíamos poner while true no es muy correcto ahora mismo poner un while true no tiene un significado agradable y la salida del bucle este la realizamos mediante este return en el momento en el que no se consigue eliminar ningún elemento pero si se consigue eliminar un elemento como tengo aquí pues lo que habría que hacer aquí es un break y romper este recorrido démonos cuenta que todo esto todo esto está dentro incluso voy a poner esto aquí dentro todo este recorrido se rompe pero se vuelve a reintentar otra vez más cada vez que nos damos cuenta de que hemos eliminado un archivo todo esto es una aproximación correcta y válida pero estamos haciendo un rodeo a un problema que existe y al que se le ha dado solución de otra forma se le ha dado solución con un iterator de tipo q mutable string list iterator toma nombre se han sacado de la manga un iterator es un elemento un objeto una clase hecha para recorrer cualquier almacén de datos de varios objetos cualquier por ejemplo vector lista hash set multiset etc entonces lo que hacemos es que nos declaramos un iterator pero este es un iterator especial es un mutable string list es una lista que puede cambiar puede mutar y el iterator resiste ese cambio se adapta al cambio y consigue recorrer toda la lista pase lo que pase durante el recorrido entonces nos declaramos un iterator y nos lo declaramos y en el constructor del iterator le pasamos la lista de archivos la lista de strings el q string list y el bucle se simplifica porque solo es un bucle de forma que lo que hacemos es mientras haya un siguiente elemento en este iterator mientras haya un elemento nuevo que recorrer preguntamos si existe el elemento siguiente con el método next y si es así bueno perdón si no es así si el elemento no existe si no existe ese archivo eliminamos ese archivo muy bien ahora sí que tenemos totalmente controlada la situación de la lista de archivos con la situación de la lista de archivos controlada fijémonos ahora otra vez nuestra atención en el menú que estamos viendo este menú muestra cinco ficheros y cada uno de esos ficheros que aparece aquí es un menú y en última instancia es un coaction sabemos que los coactions son los objetos que al final dan lugar a cada entrada de menú por tanto podemos ver aquí claramente que van a haber cinco coactions si quisiésemos o si siguiésemos abriendo no sé si se van a abrir nuevos nuevos a ver cuál falta hola vamos a abrir Duke a ver aquí ahora aquí hay cinco como veis este editor almacena hasta cinco nombres pero en el editor que vamos a hacer nosotros no vamos a tener en principio un límite tan bajo y podríamos almacenar más archivos en cualquier caso pensemos que aquí van a ver en este ejemplo concreto cinco coactions y esas cinco coactions van a ser muy parecidas unas a otras va a cambiar evidentemente algo va a cambiar el efecto incluso pero son cinco coactions que son hermanas y que vamos también a considerar que podrían haber más por tanto lo que no podemos hacer es declararnos cinco puñeteras variables una por cada coaction no sería adecuado hacer eso como otras veces vamos a tener que tener un objeto de tipo lista de tipo vector que almacene varias ocurrencias de un valor varios datos varios valores similares entonces en nuestro programa vamos a tener que crearnos esta estructura de datos que es un vector de punteros a coactions he utilizado este vector y posiblemente durante el curso estemos más acostumbrados a utilizar este otro vector que estoy haciendo aquí bueno y le llamaríamos igual le llamaríamos igual aquí está esto es una alternativa y estamos normalmente utilizando esta porque estamos preocupados de descubrir Qt y todas sus clases pero bueno en este caso vamos a a elegir esta esta opción por dos motivos uno porque así cambiamos y no estamos siempre enroscados en el mismo tipo de vectores y volvemos un poco los vectores clásicos de C y la otra porque lo que hacemos es marcarnos un número máximo de acciones y esto lo establecemos aquí al declarar el vector y crearlo aquí estamos haciendo la declaración de un vector y la inicialización de al menos 10 elementos démonos cuenta de que en Java tendríamos que hacer una cosa así a continuación en Java deberíamos hacer acciones ficheros recientes aquí tendríamos que hacer new y aquí acciones o new q action así deberíamos hacer esto q action 10 algo así tendríamos que hacer ¿vale? algo así poniendo por algún lugar el puntero porque esto es un puntero algo así tendríamos que hacer si esto fuese Java esto fuese Java pero no es Java es C y en C lo que hacemos es declaramos un vector y automáticamente establecemos su tamaño en 10 por tanto hay 10 elementos cada elemento está por inicializar eso sí y cada elemento es un puntero a un q action muy bien pues teniendo ya las acciones creadas lo que vamos a hacer es irnos a implementar o a crear las acciones perdón tenemos creado el vector vamos a crear las acciones recordemos que las acciones las creamos todas en un método llamado crear actions que nos reúne el código necesario para crear acciones y también para conectarlas fijémonos que arriba están la creación de las acciones y por limpieza y por facilidad de revisión posterior aquí hemos puesto la conexión de forma que vemos cada q action cómo está conectada un es lo distinto bueno en el centro he puesto yo la creación de las acciones para el vector acciones ficheros recientes y lo que hago es un recorrido un recorrido más que recorrido es una repetición de 10 veces de acuerdo repito 10 veces y cada vez que ejecuto una iteración del bucle lo que hago es crearme una nueva acción con new me creo una nueva acción el contenido el título de esta acción va a consistir en la palabra acción seguida de un número de forma que me va a permitir a mí ahora examinar mejor lo que aparece y cada elemento creado o cada acción creada lo guardo en un elemento de este vector al empezar en cero y recorrer el vector lo que estoy haciendo es crear aquí contenido crear contenido inicializar los elementos del vector cada uno apuntando a una nueva coacción aquí he puesto una marca de invisibilidad a estas coactions una vez está en el elemento del vector está el puntero a la coaction lo que hago aquí es invocar al método set visible y ponerlo a false para que no aparezca voy a comentar esto voy a comentar esto sencillamente para poder hacer una pequeña demostración en este momento y que se vea el efecto el resultado de aquí lo tengo aquí aquí vemos que he creado 10 acciones y ya las he puesto ahora esto no esto no está todavía visible en el código que he hecho simplemente estoy adelantándome haciendo la demostración y veo al menos que se han creado se han creado 10 acciones lo que pasa es que no deben de aparecer desde el primer momento un editor cuando lo abres por primera vez no muestra ficheros recientes porque por eso es eso la primera vez por tanto la forma propia de hacer esto es poner esas acciones invisibles las hago invisibles con el método set visible false y como aquí estamos conectando también las acciones con slots pues me toca hacer lo mismo con estas 10 acciones y si no supiese más si no tuviese más conocimientos los iré descubriendo un poco más tarde si no tuviese más conocimiento tendría que crearme 10 slots uno para cada coaction distinta lo cual me obligaría a escribir una burrada de código aquí repetido copiar y pegar varias veces y además de dudosa reutilización además me obligaría después a crear 10 slots que hacen prácticamente lo mismo y esto es una salvajada lo que vamos a hacer de momento es conectar cualquier acción de esta de acciones ficheros recientes al mismo slot todas conectadas al mismo slot y este slot me lo he declarado en el punto H aquí está slot abrir ficheros reciente y lo he implementado aquí al final de momento vacío y este slot tenemos que recordar que este slot es llamado cuando el usuario selecciona en el menú algún archivo reciente volviendo a las acciones las tengo creadas pero no las he añadido al menú para eso hay otro método ahí está el método crear menús en el que cual y vamos colocando dentro del menú cada una de las acciones bien aquí otra vez se repite la necesidad de recorrer el vector recorremos el vector y a cada acción la vamos añadiendo al menú esto es lo que ha desencadenado en última instancia la lo que habéis visto de tener aquí en el menú editor aquí en el menú editor tenemos las 10 acciones aparecen en el menú y el motivo del que aparezcan en el menú es este bucle for que estamos poniendo aquí ahora tenemos ya solucionada la creación de las acciones y elegimos a voluntad aquí lo tenemos con el método set visible elegimos a voluntad si queremos mostrar las acciones o queremos ocultarlas y que no aparezcan vamos a continuar y vamos a reflexionar pensando primero que nada que tenemos digamos dos partes del programa algo independientes entre ellas de momento son independientes y las tenemos medio hechas por una parte tenemos las coactions creadas lo acabamos de hacer y por otra mantenemos bastante al día o totalmente al día una lista de ficheros recientes un qstring list donde están todas las rutas de todos los archivos y este qstring list es actualizado en última instancia aquí en este método recordemos que este método al final es llamado cuando escribimos un archivo poniéndole nombre o cuando leemos un archivo que tiene nombre y por tanto en ambos casos actualizamos la lista de nombres es aquí donde debemos coger y actualizar o establecer una lista de los de las coactions que deberán mostrarse y otra lista o una o una marcado de las coactions que no deberán mostrarse es decir debemos decidir cuáles son visibles y cuáles son invisibles y además debemos establecer un nombre que se vea en la en el menú que corresponda con el archivo del del fichero que está almacenado en la qstring list va a haber una especie de relación uno a uno entre un elemento de la lista y una coaction podemos encontrarnos por tanto en una situación que trato de describir aquí va a haber una lista de nombres y esta lista de nombres cada nombre almacenado cada cadena almacenada en un elemento de ficheros recientes debe de utilizarse para establecer el nombre y otras cosas de una acción de las varias que hay el problema que tenemos es que podemos tener pocos pocos nombres pocos nombres de ficheros la lista de ficheros recientes puede incluso estar vacía es decir puede haber por ejemplo 5 ficheros y yo lo que he previsto es que haya 10 acciones van a haber 10 acciones porque lo he previsto así en un vector que tiene 10 posiciones y ya las he creado ya las tengo creadas lo único que puedo hacer es poner visibles unas y otras no en esta situación que vemos aquí por ejemplo debería hacer visibles estas 5 acciones y además asignarles un nombre mientras que estas otras acciones deberían no ser visibles con no ser visibles y no aparecer en el menú va a ser suficiente para digamos poder ignorarlas porque si son invisibles no se puede hacer clic en ellas muy bien vamos a implementar esto y vamos a hacerlo con un bucle y el bucle tendremos que pensar qué es lo que recorremos si recorremos esto o recorremos esto da un poco igual en cualquier caso piensa que tenemos que tener todas las acciones controladas es decir estas primeras acciones han de tener el flag de visibilidad el set visible a true y estas a false podríamos ponerlas todas a false y después recorrer el vector este poniendo algunas a true lo que vamos a hacer es distinto vamos a recorrer las acciones vamos a recorrer las acciones y vamos a ir buscando a ver si tiene o si existe un elemento en esta lista y si lo tiene pues lo utilizaremos y si no lo tiene pondremos esto a false pero vamos a hacer el recorrido aquí este va a ser el vector vamos a recorrer utilizamos la variable j porque antes hemos utilizado la i para no confundirlas y no tener algún tipo de confusión en algún momento entonces vamos a empezar recorriendo el vector j igual a cero j vamos a recorrer el máximo fichero reciente aquí lo que tendría que poner no es esto sino la constante al copiar y pegar no he puesto bien la constante entonces aquí debo poner esto vamos a recorrer hasta el máximo de los ficheros recientes esta constante que esta constante lo que marca es el tamaño del vector de punteros a coactions es lo que en el gráfico de antes era más extenso entonces vamos a recorrer y vamos a recorrer y lo que vamos a preguntarnos es con esta pregunta si existe una string dentro de esa lista de ficheros recientes entonces si por ejemplo hay cinco ficheros recientes vamos a poner esto aquí y a verlo otra vez vamos a verlo si tenemos cinco ficheros recientes y el índice vale cero cero es menor que el tamaño uno es menor que el tamaño dos es menor que el tamaño tres y cuatro es menor que el tamaño pero cuando la i o la j cuando la j aquí lo tenemos cuando la j llegue a cinco ocurrirá que cinco no será menor que el tamaño de la custring list y no ejecutaremos este if que tenemos aquí a la vista no ejecutaremos este if por tanto lo que hacemos de alguna forma es recorrer el vector con un índice que empieza en cero y avanza y mientras ese avance esté dentro del tamaño de elementos de la lista ficheros recientes es porque existe un fichero reciente y lo que vamos a hacer es utilizarlo para arreglar la coacción para establecer su valor adecuado y si no es que hemos ido más allá del tamaño de esta lista de nombres y ya no quedan nombres que poner por tanto estamos aquí recorriendo ya una parte del vector de acciones de ficheros recientes que no me interesa nada más que ponerla a false aquí vamos a poner lo primero que vamos a poner es lo último porque es lo más claro vamos a copiar y pegar esto y cambiarlo porque aquí lo que está claro es que vamos a poner esa esa acción a true ¿qué más hay que hacer? bueno pues hay que poner el nombre hay que poner un nombre a la coacción y el nombre se lo ponemos con el método setText entonces tan sencillo como lo mismo que hemos hecho aquí aquí vamos a llamar a otro a otro método llamado setText y ¿qué le pasamos como texto? bueno en principio vamos a pasarle la string de ficheros recientes ficheros recientes de i de j j a ver la misma hemos dicho que hay una relación uno a uno es decir que la cadena en la posición j corresponde a la coaction en la posición j de este otro vector por tanto utilizo directamente ese elemento para establecer el texto esto es ya probable ya se puede probar vamos a compilar y probar ya tengo aquí la prueba al principio no aparece nada veamos que está el menú vacío bueno vacíos vacío de las acciones dinámicas vamos a abrir un archivo por ejemplo DAC y aquí ya aparece una nueva acción y aparece además correctamente aparece toda la ruta toda la ruta del archivo que es barrajón barra administrador documento tal 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 vamos a abrir otro vamos a abrir otro DEC vamos a ir en orden y ahora aparecerán dos DEC al principio y DAC que es el más antiguo al final voy a abrir otro DEC y aquí por tanto ya aparecen tres evidentemente no mola ver ahí toda la ruta larga del archivo esto se puede simplificar gracias a que existe una función un método de la clase QFile un método estático que me permite tomar un nombre y simplificarlo voy a hacer aquí una variable que se llamará QString non-Fitch vaya a hacerlo así de sencillo non-Fitch y lo que vamos a hacer es coger y hay un es una clase llamada QFileInfo más que QFile QFileInfo es una clase hecha para obtener información de archivos y tener a mano funciones muy útiles y le voy a pasar la ruta la ruta concretamente es la que estoy aquí utilizando y es la que le he pasado y a esa ruta voy a utilizar un método de clase llamado FileName que me devuelve el nombre sencillo del fichero en vez de poner barrajón barra administrador barra documentos tal tal pues simplemente al final me pone dec.txt doc.txt lo que sea y esto es lo que me guardo aquí en esta cadena y esta cadena por supuesto es la que le voy a pasar al método que me establece el texto de la coaction con ello lo que voy a conseguir lo vemos enseguida es voy a abrir un archivo por ejemplo doc y aquí ya solo aparece doc solo aparece doc pero voy a abrir otro perdón voy a abrir otro abrir archivo por ejemplo neubo aquí tenemos neubo y doc lo que quiero decir y advertir es que el fichero el fichero como tal la ruta completa sigue almacenada la ruta completa sigue almacenada en la variable ficheros recientes lo único que hemos hecho es poner un nombre corto a la acción y la acción en el último momento cuando la estábamos haciendo visible ha recibido un nombre que es más corto pero seguimos teniendo esta esta lista completa de archivos con toda la ruta de todos los archivos el siguiente aspecto a solucionar o problema a solucionar es realmente el más importante y complejo y donde reside la mayor parte del aprendizaje de esta actividad es aquí en este slot vamos a pensar un poco vamos a situarnos en la piel de este slot este slot es el que es invocado cuando el usuario pulsa aquí uno de estos uno de estos elementos pulse el que pulse pulse el que pulse se llama a este slot y aunque todos acaban invocando este slot este slot no puede hacer lo mismo para todos los diferentes coactions para todas las diferentes coactions es decir que voy a utilizar el mismo slot para hacer distintas cosas no muy diferentes evidentemente a ver es muy diferente por ejemplo abrir de guardar de salir de nuevo que de cualquiera de estos menús pero entre estos menús todo lo que se hace es muy similar muy muy similar y es simplemente abrir un archivo y ese archivo pues es lo que cambia es lo único que cambia por tanto aquí lo que tenemos es algo que va a variar según sea según sea la coaction que ha sido disparada recordemos que aquí en el en el connect aquí hemos conectado todas las coactions de acciones ficheros recientes todas las hemos conectado a este slot y este slot ahora mismo no tiene cuando es invocado pensémoslo otra vez insisto esto es bastante complejo de ver pensemos que se ejecuta el slot y el slot no sabe por qué se ha ejecutado no tiene no tiene conciencia de por qué motivo se ha ejecutado no sabe cuál de las coactions ha sido invocada si lo supiese de alguna forma pues pues podríamos actuar alguien puede haber pensado esto es un inciso alguien puede haber pensado que aquí podríamos donde estamos haciendo la conexión de señales y slots que la hacemos aquí podríamos aquí poner por ejemplo un int aquí indicando que este slot que es el que tenemos debajo va a recibir un entero y aquí lo que pasamos es la i la i del índice del elemento que estamos aquí recorriendo esto era un bucle for y aquí decimos pues nada pues pasamos una i o mejor incluso por qué no pasamos por qué no pasamos la lista de archivos recientes la lista de archivos recientes y archivos o ficheros ficheros y aquí pasamos directamente la cadena y aquí lo que hacemos es recoger un qstring entonces estamos pasando el nombre del archivo como argumento al slot sería ideal si le pasamos al slot el nombre del archivo y aquí recibimos un qstring con el nombre del archivo pues ya sabemos que archivo hay que abrir no hay que calentarse la cabeza es abrir el archivo que se nos pasa por slot por argumento bien esto es imposible de las dos formas de esta forma es muy imposible ¿por qué? porque estamos en el constructor y ni siquiera tenemos nombres almacenados en esta en esta lista no está vacía no hay nada esta lista se va llenando más tarde pero además si yo pasase un entero bueno pues tendría sentido poner eso indicando que quiero pasar quiero que esta acción 0 le pase la 0 quiero que esta acción 1 le pase la 1 quiero que esta acción 2 le pase un 2 y así tendríamos una pista una pistilla para saber qué índice tiene la acción que ha invocado al slot abrir ficheros recientes de texto si pudiese ser así aquí recibiríamos un int int i voy a poner i y aquí el fichero a abrir pues sería tan fácil como aquí voy a ponerlo como ficheros collons ahí el ficheros recientes de i de categoría y ahora abriríamos ahora abriríamos este abriríamos aquí fichero abriríamos ese fichero sería el nombre del fichero abrir porque nos han pasado el índice yo con el índice me voy a la lista y recupero de la lista el nombre esto aquí desde el punto de vista de este slot está de puta madre pero aquí aquí fallan las cosas fallan a dos niveles primera la señal triggered no emite ningún entero no puedo yo añadir aquí una i porque me salga de las no puedo la señal triggered va sin sin argumentos pero es que además aunque ahí hubiese una una algo hubiese un un algo ese algo solo indica tipo yo solo puedo indicar cuál es el tipo de lo que se transmite entonces una señal por ejemplo la señal value change del slider que vimos hace tiempo la señal value change del slider emite un entero pero yo ahora mismo no sé cuál es el entero no sé qué valor va a tomar yo sencillamente puedo indicar sólo el tipo sólo el tipo de lo que va a transmitir y no puedo ya establecer un valor eso ocurrirá más tarde yo no estoy haciendo la llamada sino una preparación para más tarde que ocurra una llamada automáticamente a este método cuando ocurre esta señal por tanto aquí no puedo hacer int y aquí por tanto al no poder hacer int tengo que hacer el mismo slot que la señal en el sentido de los argumentos los mismos argumentos aquí que aquí he de continuar aquí y estoy perdido estoy perdido porque no me pasa nada no tengo ninguna pista no tengo ninguna pista bueno esto tiene solución evidentemente y la solución es aquí preguntar cuál de todas las coactions es la culpable de que haya habido aquí una invocación a este slot todas las coactions están bueno todas muchas coactions están conectadas a este slot este slot se está ejecutando por culpa de alguna coaction y hay que averiguar cuál es y esto es posible esto Qt por supuesto como sabemos es una maquinaria un motor ahí en funcionamiento en marcha colaborando con el código que yo pongo y yo puedo pedirle muchas cosas a ese código y una de las cosas que puedo pedirle es que me diga qué objeto qué objeto ha enviado una señal por la cual se está ejecutando este slot evidentemente esto lo puedo hacer si estoy en un slot si no estoy en un slot no hay señal que valga pero yo estoy ejecutándome como slot y sé que hay una señal culpable y un componente que ha enviado esa señal entonces si nos vamos a la ayuda en la ayuda veremos en la clase QObject voy a pegarlo aquí voy a pegarlo aquí si vemos en la ayuda de la clase QObject que es la clase madre de todos los demás objetos o de casi todos los objetos que estamos utilizando vemos que hay un método llamado Sender que es un método de clase es un método static es un método al que yo puedo llamar perdón no es static perdón no es static me he equivocado es un método de clase es un método de instancia no es un método de clase entonces lo puedo llamar y este método lo que me va a devolver es el objeto culpable de que se haya invocado a un slot es decir el objeto que envió la señal por culpa de la cual se está ejecutando este slot en el caso en el que estamos y en el caso este de este slot que ha sido conectado arriba aquí ahí ha sido conectado ha sido conectado desde varias QActions concretamente desde las QActions que están en acciones ficheros recientes no he conectado nada más a este slot yo aquí en este slot sé que ha sido una QAction y además que ha sido una QAction de ese vector una de todas sin embargo el programador que hizo la clase QObject en su día el programador hizo una previsión de esta función de este método de lo que íbamos a necesitar hacer pero no sabía de todas las posibles clases que emiten señales no sabía cuál de todas íbamos hoy a necesitar consultar es decir nosotros quisiéramos saber qué QAction ha sido la culpable sin embargo este método no me contesta qué QAction ha sido la culpable sino me contesta qué objeto QObject ha sido el culpable ocurre que las clases QAction heredan de QObject por tanto aunque sea un QAction estas clases estos objetos que emiten señales también son QObjects también son QObjects y por tanto yo aquí llamando a este método recobraré el puntero que apunta a uno de esos QObjects que resulta ser una QAction que es la culpable y esto voy a esto es una copia de la ayuda para entenderlo esto lo puedo reescribir así QObject lo escribo así me declaro un puntero a una acción culpable es la acción culpable y Sender que es un método de de mi de mi de mi objeto del objeto en el que estoy que resulta ser una ventana principal que hereda de QMyWindow que hereda de QWidget que hereda de QObject y por tanto por herencia disponemos de este objeto de esta llamada y la llamada me devuelve la acción culpable pero me la devuelve en forma de puntero a objeto por tanto yo me he apuntado aquí o me he declarado un puntero a objeto lo que ocurre es que yo sé y necesito acceder sé y necesito acceder a los datos de la QAction en concreto pues podría por ejemplo aquí intentar hacer esto simplemente a modo de depuración QDebug voy a mostrar aquí un mensajito este mensaje de error podría haber hecho aquí estoy mostrando un texto fijo aquí pone la acción culpable tiene el texto y aquí accedo al método text que es un método de la clase QAction que me muestra el texto me muestra precisamente el texto que aparece aquí me muestra el texto que aparece ahí entonces yo estoy intentando recuperar este texto y mostrarlo y lo hago bien en principio porque aquí me guardo me guardo el puntero a esa QAction y aquí utilizo ese puntero para acceder al texto esto está bien pero el compilador no traga si intentamos compilar el compilador me va a decir la clase QObject no tiene un miembro un método en este caso llamado text efectivamente QObject no tiene un método llamado text la clase QAction sí lo tiene el problema es que el compilador cuando el compilador va a compilar esto esta línea el compilador es muy ciego es muy corto de miras entonces el compilador lo que ocurre es que mira esto y dice a ver esto de qué tipo es a verlo mira aquí está declarado a ver de qué tipo es QObject vale QObject y QObject tiene el método text y va y resulta que no lo tiene entonces ahí para el compilador el compilador no quiere saber más el compilador no confía y yo sí que confío en mí yo sé que Sender es un objeto de tipo QAction pero el compilador no confía entonces vamos a tener que hacer algo muy importante es la primera vez creo que lo hacemos y por tanto fíjate bien vamos a tener que pasar por encima del compilador vamos a tener que imponer nuestro criterio y tragar hacer que el compilador trague y lo que vamos a hacer es una cosa que se hace en muchos otros lenguajes que es cambiar el tipo de una variable forzándola un poco cambiar el tipo prototipar o tipificar en fin tiene distintos nombres lo que voy a hacer es crearme para empezar para hacer la explicación más completa voy a crearme un puntero una QAction la tengo aquí y voy a llamarla acción y a esta voy a cambiar el nombre en vez de act objeto ¿vale? porque así vamos a delimitar el tipo acción culpable voy a hacerlo así entonces esto esto sería la primera idea esto sería la primera idea en la cual yo tengo el puntero a un objeto y ese puntero un objeto lo copio encima del puntero a un QAction aquí el compilador ya esta línea la traga porque el compilador viene aquí y ve esta variable se va a la declaración dice mira es una QAction vamos a ver vamos a ver ah mira si el QAction tiene un método llamado text y continúa compilando el problema el compilador lo tiene aquí y es que una QAction es un objeto pero un objeto cualquiera no está claro que sea una QAction esto yo pongo siempre el ejemplo de una silla es un mueble pero si tienes un mueble no sabes si es una silla y no puedes garantizarlo pero si tienes una silla sabes seguro que es un mueble pero si tienes un mueble no sabes si es una silla entonces aquí lo que estamos tratando es de guardar en una silla un mueble y no o asignar a una silla un mueble el compilador ahora aquí es donde no va a tragar y va a decirme que la conversión bla 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 no es válida y el error que aparezca de acuerdo aquí está invalid conversion no lo traga bien pues aquí es donde hay que hacer que trague el el compilador y en java probablemente esto sea lo que hagamos coaction asterisco esto es una forma rápida de cambiar el tipo de algo pones entre paréntesis eso y estás intentando forzar a que el compilador trague no sé si va a tragar porque si ha tragado ha tragado de hecho hasta lo mejor funciona vamos a abrir un archivo vamos a abrir doc vale y ahora aquí cuando yo pinche en doc aquí ya aparece estupendo la acción culpable tiene el texto doc perfecto aquí vemos que esto esto ha funcionado y además de todas las coactions que hay ha descubierto cuál era la la culpable solo había una pero vamos a abrir más vamos a hacer esto más más rico vamos a ver aquí ahora aquí tengo tres vale si pincho en hola vamos a ver que acción culpable tiene el texto hola bueno ya está esto funcionando sin embargo vamos a cambiarlo un poco vamos a mejorarlo porque en C no se recomienda utilizar este tipo de tipificado se puede hacer por herencia de perdón no se recomienda en C++ en C en C se usa S pero en C++ se recomienda utilizar otro que es el static cast y el dynamic cast y entonces esto se consigue así Q a ver si lo hago bien q action asterisco y aquí entre paréntesis esto no recuerdo no lo he utilizado apenas voy a probar a ver si compila voy solo a ver si compila no voy a ver si lo ejecuto vale parece que sí que funciona y esta es la forma una de las formas de C++ de cambiar el tipo de algo se recomienda ante la otra ¿por qué? pues porque está static cast y está otra que es dynamic cast y creo incluso que hay una tercera manera sea como sea Qt viene con una forma propia de cambiar el tipo de los objetos y debemos aprenderla y utilizarla entonces sencillamente cambiamos aquí la palabra qobject cast ponemos la palabra qobject cast y ya lo tenemos es un casting es un casting es un tipificado propio de qt válido para objetos de tipo qobject entonces vamos a utilizarlo y lo utilizamos así y así también funciona y por supuesto es más recomendable utilizar esta forma que es la que la que tenemos a mano entregada por qt finalmente ya estamos llegando al final hemos superado lo más difícil aunque queda una cosita chula interesante y es un descubrimiento muy interesante voy a abrir archivos voy a abrir doc voy a abrir otro y lo que quiero reflejar voy a abrir otro más no hubo lo que quiero reflejar es que epa cuando pinche aquí cuando pinche aquí ya soy capaz de detectar cuál de las tres qactions ha sido invocada pincho aquí y aquí me dice la acción culpable tiene el texto neubo luego he sabido desde el slot que está conectado a estas tres qactions he sabido desde ese slot identificar correctamente en cuál es la que he hecho clic aquí lo vuelvo a hacer y aquí lo vuelvo a hacer demostrando que bueno que tengo a mano la posibilidad aquí de descubrir cuál es la acción culpable pero ahora me queda la misión de abrir el fichero correspondiente tengo que abrir el fichero correspondiente el fichero correspondiente es una ruta es una ruta y esta ruta pues debo de acceder a ella y llamar al método para abrir un archivo que este método dejadme que lo mire lo revisemos es está no está hecho vale no está hecho porque lo que tenemos hecho es el el slot abrir entonces lo que tendríamos que hacer es aquí un poco repetir este código tenemos que repetir este código para abrir un fichero del cual ya sabemos el nombre este slot lo que hacía era abrir un archivo pero preguntaba por el nombre preguntaba mostrando un fichero de diálogo y después lo hacía todo abría el fichero modificaba el contenido bueno borraba el contenido primero y después modificaba el contenido añadiendo más líneas a partir del fichero y después bueno después llamaba todo esto entonces aquí tenemos realmente digamos dos funciones o dos funcionalidades que deberíamos ahora separar y una es la de mostrar el diálogo y la otra es la de finalmente abrir el fichero entonces bueno esto no me apetece ahora hacer una interrupción muy larga vale pero vamos a tener que hacerlo sí o sí y lo dejamos para el final y lo que está claro es que aquí vamos a tener que descubrir la ruta completa del archivo y atención porque no la podemos saber ¿qué es lo que podemos saber? bueno podemos saber cuál es la acción culpable eso sí y podemos acceder incluso al texto que muestra pero es que el texto que muestra aquí lo voy a mostrar no es la ruta completa es sólo la palabra final yo dije antes no os preocupemos no nos preocupemos que aquí sólo estoy escribiendo la parte final del nombre la ruta completa la ruta completa continúa almacenada en la lista de ficheros recientes por tanto yo aquí de alguna manera me planteo la posibilidad de acceder a a ficheros recientes investigar ahí dónde aparece el fichero del cual tengo la parte final del nombre intentar obtener eso y eso no serviría porque no está bien es un desastre podría intentar ver si en qué orden está esta coaction porque tengo la coaction aquí fijémonos que tengo la coaction y aquí podría recorrer el vector viendo la posición de la coaction y una vez descubro la posición de la coaction lo que hago es consultar la posición pero en el vector o en la lista de ficheros recientes y entonces a partir de la posición de esta coaction dentro del vector obtengo la posición del fichero en el fichero recientes bueno todo esto sí que se podría hacer y es además un ejercicio de programación interesante y que entrena pero bueno hoy estamos más aprendiendo Qt que a programar y lo que vamos a hacer es regresar a el instante en el que yo creo la coaction aquí mejor en el instante en el que le doy valor a la coaction esto lo he hecho aquí aquí fijémonos esto lo hemos hecho hace un rato lo que hacíamos es coger toda la lista de todo el vector de acciones lo recorríamos todos y si teníamos un nombre de fichero para mostrar pues establecíamos aquí una versión corta de ese nombre en esta acción y aquí viene la novedad y resulta que las acciones las coactions son en algún sentido un poco parecidas a un coche un coche cuando te lo compras tienes un asiento que es un lugar donde estás tú tienes un asiento del copiloto pensado para una persona tienes un posavasos pensado para poner un vaso tienes a lo mejor un lugar donde dejar la documentación y es un pequeño habitáculo pensado sólo para la documentación no dejes ahí comida por ejemplo no dejes ahí guardado al perro porque porque no es un sitio adecuado entonces el coche tiene muchas estancias muchos lugares para guardar cosas una coaction también mira una coaction puedo guardar el nombre que va a mostrar en una coaction puedo guardar en un lugar si quiero que sea visible o no pero igual que un coche igual que un coche la coaction tiene una especie de maletero y el maletero de un coche es algo que no está pensado para nada en concreto es genérico es un lugar donde tú puedes depositar cosas cosas tiene un tamaño por supuesto pero dentro de ese tamaño puedes dejar lo que te dé la gana entonces tú cuando te vas de viaje y te llevas una toalla el fabricante del coche no ha pensado dónde guardar la toalla te ha dejado un maletero y tú ya te apañas y coges la toalla y la dejas en el maletero y junto con la toalla puedes dejar otras cosas aquí la clase coaction tiene también un maletero tiene un maletero y yo puedo dejar cosas en el maletero y las cosas que puedo dejar en el maletero las puedo elegir yo yo puedo elegir qué dejar en un maletero entonces este es el momento interesante ¿por qué? porque aquí aquí cuando yo establezco el valor de la coaction yo tengo acceso a la ruta del fichero completa yo aquí sé cuál es la ruta y aquí cuando descubro más tarde la coaction me gustaría tener acceso a esa ruta la cuestión está clara aquí meto en el maletero la ruta y aquí saco del maletero la ruta y esto lo vamos a hacer con una función muy fácil que es este método es set data es un método de la coaction y lo que le paso en principio va a ser bueno esto no está del todo bien le voy a pasar la cadena le voy a pasar una cadena voy a voy a simplificar un poco aquí nomfich voy a simplificar un poco porque se me va a hacer un poco largo voy a voy a simplificar más que simplificar lo que voy a hacer es acortar las variables voy a declararme una variable que se llame ruta que es la ruta completa vale para tenerlo más clarito y la otra variable va a ser nomfich el nombre o nombre corto podríamos poner algo así con nom corto nombre corto y este es el nombre que voy a poner visible en el menú esto es simplemente cambiar los nombres de las variables que hemos hecho antes si quieres no lo hagas pero yo lo dejo así un poco más claro para la explicación que viene ahora me guardo aquí por tanto la ruta completa la ruta entera del archivo y esa ruta se va al maletero el maletero está oculto está cerrado tú sabes que en un coche vas viajando y nadie ve el maletero está cerrado lo que es visible lo que aparece en el menú es el nombre corto el nombre corto lo he obtenido igual que antes con ayuda de este método de la clase QFileInfo y lo que estoy haciendo aquí es poner visible el nombre corto pero almacenar en el maletero el nombre largo lo que ocurre es que bueno esto no es tan 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 directo si vemos la ayuda de SetData ocurre que SetData hay un método y vemos la ayuda y debe de recibir un objeto de tipo QVariant QVariant es una clase bastante interesante es muy interesante es un tipo de datos variant que admite en su interior otro dato de muy distinta naturaleza es decir es un único tipo de dato es un único tipo de dato tienes un objeto de tipo QVariant y dentro puedes meter un dato pero ese dato puede ser de varios tipos distintos y esto simplifica mucho la escritura de algunas cosas como por ejemplo esta aquí dentro puedo meter muchos datos pues lo que ocurre es que aquí se espera un objeto de tipo QVariant por tanto lo que voy a hacer es declararme aquí un objeto de tipo QVariant y voy a llamarle variant ruta y este objeto lo bonito de este objeto es que lo puedo construir pasándole en el constructor distintos datos y aquí le voy a pasar la ruta entonces esto implica que este variant que estoy creando este variant que estoy creando aquí realmente esto es una llamada al constructor esto es la declaración y llamada al constructor a la vez la declaración de variant ruta ese es el nombre de la variable lo que estoy haciendo es utilizando un constructor al que le paso un string y el dato que se queda dentro de ese variant es un string y aquí por tanto lo que hago es que me meto ya en ese maletero un objeto de tipo variant que en su interior lleva una ruta esto ya está ya lo tengo ahora hay que ir aquí a el slot y una vez tenemos la acción hay que recuperar hay que sacar del maletero la cadena que hemos metido en versiones anteriores de Qt sospecho que esto funcionaba pero aquí no va a ser tan directo aquí me he declarado un string ruta ya pensando en que esta es la ruta del archivo que vamos a abrir y lo que intento es recuperar esa cadena que está almacenada además he modificado el mensaje de depuración accediendo no a text sino a data esto al compilar da un problema porque dice que la conversión de Qvariant a un no tipo escalar tal 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 no puede ser bien Qvariant podéis ver en la ayuda tiene un montón de métodos para convertir el dato que hay dentro a un dato ya normal como por ejemplo a una cadena string y entonces esto hay que ahora aplicarle el método toString y ojo porque es un poco confuso lo que viene ahora esto es un puntero esto es un puntero a la acción del puntero a la acción llamamos al método data que devuelve un Qvariant no un puntero a un Qvariant un Qvariant y ahora quiero llamar a un método de ese objeto lo ideal sería hacer esto Qvariant vamos a llamarle Variant como antes igual a a esto de aquí a esto sin más vale voy a hacerlo voy a hacerlo de las dos formas venga así ya tengo aquí aquí ya tengo el Variant la variable Variant es el Variant y ahora aquí haría Variant y veamos que es un objeto no un puntero por tanto llamaría el método toString y ya funciona si no quiero tener que declarar la variable y hacer esta llamada y guardarlo ahí y hacerlo todo en una línea como por ejemplo esta aquí pues bueno ahora aquí lo que hay que poner es un punto toString y hay que ser conscientes de que aunque funciona digamos que funciona porque es un milagro que funcione porque aquí hay dos operadores este y este entonces primero se ha ejecutado este primero se ha ejecutado por tanto todo esto todo esto devuelto un Variant y a ese Variant resultante le hemos aplicado esto si hubiésemos hecho al revés por ejemplo si acción culpable fuese un objeto y y esto hubiese sido un método que devuelve un puntero y quisiésemos después obtener un método de ese puntero habríamos tenido que cambiar los puntos y las flechas porque esto es un objeto y esto ojo porque lo primero que se ejecutaría probablemente fuese esto probablemente en algún lenguaje en alguna manera de proceder bueno lo dejamos así y ya vamos a compilar y a ejecutar aquí hay un fallo voy a cerrar esto voy a cerrar esto voy a poner aquí otro ampersand aquí hay un fallo data no he guardado probablemente efectivamente no he guardado la última versión y vamos a compilar ya y a ejecutar y ahora lo que nos queda ya funciona vamos a abrir un archivo por ejemplo DAC después abriremos otro DEC y después abriremos otro DEC y ahora si pinchamos en DEC pues miremos que ya tiene aquí aunque pone la acción culpable tiene el texto es que no he cambiado ese texto pero miremos el valor ya me muestra la ruta completa de DEC punto TXT ya me muestra la ruta completa y si elijo otro aquí no aquí si elijo otro esta es DAC DEC pues DAC DAC efectivamente la ruta completa de DAC entonces en este punto yo tengo ya la ruta completa y lo que voy a hacer es ya abrir el archivo esto se hacía ya antes en el slot abrir en el slot abrir lo hacíamos todo lo que voy a hacer es lo siguiente voy a hacer que el slot atención porque voy a ir rápido en esto y esto es agilidad no tiene nada que ver con el resto de actividades pero es necesario hacerlo en este punto y hay que ser ya ágiles voy aquí a descubrir sencillamente con esto la ruta voy a descubrir la ruta de acuerdo y esto aquí no hay ninguna comprobación de error de si la ruta es correcta no es correcta si nos cancelamos no cancelamos etc entonces lo que voy a hacer aquí sencillamente es llamar al método abrir archivo y le voy a pasar la ruta ruta archivo y aquí termina el método estoy cortando estoy cortando por la mitad aquí termina el método ventana principal slot abrir ahora lo que voy a hacer es aquí a partir de aquí empezar ya directamente implementando el ventana principal abrir archivo y le paso y le paso o recibo una cadena que es ruta archivo ojo que esta variable que hay aquí local no tiene nada que ver con esta otra pero como he partido el código y he utilizado esta variable pues sencillamente he de nombrar a este argumento pues como aquí está previsto lo que hay que hacer ahora es esto declararlo en el punto h aquí como como método privado ya está declarado abrir archivo no archivo archivo abrir archivo muy bien aquí también hay que verificar archivo y no archivo y ya lo tengo ya lo tengo y por tanto desde aquí esto es tan sencillo como llamar a abrir archivo y pasarle ruta esto vamos a compilarlo y probarlo y con ello vamos a terminar la lección de hoy que ha sido bastante durilla y hay muchos conceptos especialmente el concepto más importante recuerda es el concepto de consultar el culpable de una acción y cambiar el tipo de aquello que devuelve sender estoy abriendo distintos archivos aquí los tengo tengo ya tres archivos abiertos entonces si pincho en dick ya me aparece aquí un documento en deck me aparece otro ya funciona como podéis ver y en duck me aparece otro por ejemplo en deck que tiene más contenido ya funciona porque ya se está llamando correctamente al método adecuado que abre el archivo recordemos esto es muy importante vamos a tener probablemente que hacerlo muchas otras veces yo lo hago en otras en la documentación se hace en una línea aquí está en dos en la primera recupero el puntero al objeto que ha lanzado una señal vamos a pensar por ejemplo en el ejemplo de la calculadora ocurría también o ocurre también que desde distintos botones se llama al mismo slot y se ocurre lo mismo lo primero es preguntar cuál es el culpable y me devuelve un objeto y aquí lo que hago es cambio el tipo de aquello que me pasan si sé que son botones a botones si sé que en este caso son coactions a coactions la otra cosa importante aquí es que la coaction lleva metido un dato en una especie de maletero aquí le hemos metido el dato y lo hemos creado a partir de un cubariant bueno perdón hemos creado un cubariant a partir de un string y hemos metido el cubariant aquí y aquí recuperamos ese cubariant y podemos de ese cubariant extraer la cadena que representa dentro además hemos visto recordemos cómo manipular y gestionar un vector de punteros a acciones manteniendo unas visibles y otras invisibles que se han convertido a la cadena y las visibles que se han convertido y las visibles Gracias.